¿Qué tal, mi gente? Llevo tiempo advirtiendo que Ana Luque está tirando pullitas a los seguidores de Olga Moreno. Habla su hater, pero no me refiero a esta última historia que ha subido, sino anteriores. Digo, va por Olga Moreno. Bueno, algunos, oye, Enrique, estás viendo donde nos hay. Digo, no. A ver, los haters que tiene Ana Luque son los mismos que en su momento seguían a Ana Luque por Olga Moreno y que luego se sintieron traicionados cuando Ana Luque traicionó a Olga. Evidentemente, pues, siguen molestos cada vez que suben historias y hacen cualquier cosa. Son personas que ya va a tener ahí para siempre, por suerte o por desgracia, que insisto, con esto no estoy queriendo decir ni que me alegre, ni que sea sano, ni que sea bueno. Es decir, todas las comunidades, todos los famosos, todas las personas tenemos gente a favor y gente en contra. Y yo seguramente también tendré personas en mi comunidad que me defiendan a capa y a espada de una forma bastante mala, digámoslo así, y que vaya por otros canales a lo mejor defendiéndome a capa y espada o buscando en redes sociales. Evidentemente, yo ese tipo de seguidores no los quiero. De hecho, si sé de alguno que alguna vez me ha pasado, le digo, si me quieres defender, no hables de mí. Es lo mejor que puedes hacer. Vale, bueno, dicho esto, para no alargarme, vamos a ver el vídeo en el que, bueno, Analuque vuelve a atacar a la marea azul de una forma bastante fea, haciendo alusión, poco más como que es una charca, pero llamándolo de otra manera, ¿no? Bueno, en este caso se hace eco Mimi, porque como sabéis ya, Analuque, pues no está tan de moda. Es verdad que yo le echo un vistazo de vez en cuando. De hecho, no hace mucho que sacó un vídeo parecido, pero no mencionó a la marea azul. Lo bordeó, lo bordeó. El vídeo lo tenéis ahí, hará una semana o dos que lo saqué. Lo bordeó el tema, pero yo dije que iba por Olga Moreno e iba por Olga Moreno. Bueno, nuestra amiga Mimi, que le mandamos un besito de aquí en Twitter, Analuque ataca a la marea azul por el acoso. Es gran marea que machacan tanto de pedo, tanto ponerse feministas y una señora le tiramos por el suelo y la rebanamos y ahí defendiendo a la Virgen María. ¿Se creen que termina un programa por ellos? ¿Cómo pueden creerse tan importantes? Antes, ¿vale? Esto sería lo que ha dicho y vamos a escuchar, bueno, lo más importante que ha resumido Mimi y vamos a escuchar exactamente qué ha dicho. Oye, ojitos en tendencia, Marta Riesco y Kiko Rivera. Lo de Kiko Rivera lo entiendo, lo de Marta Riesco, bueno, también, también. Saludo, Marta. Te queremos. Empezamos. ¿Pero de esto qué es, ni que yo? ¿Hubiera matado a Bin Laden? ¿O que hubiera hecho la de adquirir a alguien? Que es que estoy de verdad. Digo, voy a hacer un artista. Es verdad que hay alguna que se me cuela por ahí de esa gran marea que machacan tanto porque la mayoría sé que es de la marea de peo, porque es una marea de peo. Pero aquí ella se confunde. Yo creo que le pasa como a ciertas personas que están en tendencia que para defenderse ella tiene que atacar a un colectivo, ¿vale? No tienes por qué atacar a un colectivo. La marea azul es muy grande, muy diversa, con todo tipo de personas. Incluso habrá gente de la marea que te haya perdonado la traición a Olga Moreno y esté contigo. Y tras ver este vídeo, si ya la decepcionaste en su momento, pero bueno, a lo mejor te seguí a día de hoy. Te seguí a día de hoy en plan, bueno, es una chica alegre, divertida, ya no ha dicho más nada de Olga. Ya, en fin, estuviste en Sálvame no hace mucho por la tarde también. Creo que fue este año, si no en enero, antes de los vetos, creo recordar. Creo que estuviste en enero, si no en diciembre, en enero. Y hablaste, sí, ay, mi amiga, bueno, no sé qué, en fin. Ya ahí estuviste con la pollita, pero no obstante, si tuvieras ganado más o menos tu sitio, yo creo que con lo que acabas de hacer aquí la acabas de liar totalmente, ¿no? La marea. ¿Tú por qué tienes que hablar de un colectivo? Insisto, no de la marea. O sea, me da igual, marea azul, marea fusia, todo lo que sea un grupo organizado o no organizado de personas con un sentimiento, con una pasión, ya sea un equipo de fútbol, por un famoso, por unos ideales, que tú vayas contra eso, creo que es lo peor que te puede pasar. Porque ahora, evidentemente, si te estaba cayendo hate, ahora sí que te va a caer hate. Ahora sí que la has liado. ¿Vale? Continuamos. A mí estas cosas me dan coraje, ¿vale? Es decir, ¿qué tiene que ver que sea mujer u hombre? ¿Qué tiene que ver si tú hay una actitud que no le gusta a alguien y te la va a criticar y quieres vivir de esto? Lo que tienes que hacer es dos cosas. O aprendes a digerir la crítica o si alguien se sobrepasa los límites, evidentemente le tienes que poner remedio y lo tienes que poner en manos de la justicia. Siempre digo lo mismo. Hablemos de Rocío Flores, de Gloria Camila, de Carlota Corredera. ¿Qué? Me da igual. Crítica, constructiva, estupendo. Que se sobrepasa a alguien del límite, demanda. Pero que tú te pongas en contra ahora a hacer un vídeo de lo que ellos quieren, de los haters tuyos, que es lo que quieren, que tú te pongas así. Al final lo único que provoca es que tú te pongas más nerviosa, que estés varios días haciendo unas historias un poco, pues eso, en tensión, varios días que vas a estar en vez de recibiendo. Pero es que, claro, cuando ella hace esto es cuando está en su peor momento anímico. Y en el peor momento anímico tú le das balas a los contrarios, a los que no te pueden ni ver, y lo que has hecho es lo peor. Aquí Analuque lo que hace es lo peor. ¿Vale? Entonces creo que aquí se confunde en utilizar a un grupo de personas, como es la mara y azul en este caso, para criticarlos. Oye, tres o cuatro personas, o tres mil o cuatro mil personas, o cien personas, me están criticando, pero no, no, no digas marea azul, marea tal, marea cual, o los holguistas, no entres en eso. Simplemente, oye, últimamente pues no está mal reventar en alguna ocasión, estallar en redes, no está mal hacerlo una vez de vez en cuando. Pero lo hiciste hace una semana o dos que saqué un vídeo, dije que iba por Olga, y ahora está claro que iba por Olga, y vuelves a hacerlo, vuelves a hacerlo, y ya esto, no sé, me está recordando a alguien que está en tendencia, y al final no va a acabar bien. Ponerse feministas todas, dándose puños aquí, y a una señora la ponemos verde, la tiramos por el suelo y la rebanamos, sin ni mi foco, no sé, porque llevo un vestido negro, un vestido negro. Evidentemente, aquí estoy contigo, evidentemente Ana, aquí estoy contigo. Si te están criticando por la ropa, bloquea a esa persona, bloquea a esa persona. Esa persona no va a ser objetiva, no puede ni verte, ya sea de la marea, de otra marea, o lo que sea. Pero si tú no sabes exactamente a quién apoya o quién deja de apoyar, y aunque lo supiera, aunque te diga yo soy de la marea azul, no metas a la marea azul en esto, ni a nadie, ni a nadie, ni al grupo de personas. No metas a nadie, oye, que la queja sí la entiendo, mira, oye, que haya mujeres que digan que si la ropa me queda mejor o peor que tú, ¿para qué te pones esto? Eso sí lo veo bien, ¿vale? Eso sí lo veo bien. Evidentemente, eso no son críticas constructivas, eso son críticas para hacer daño, eso son insultos. Eso yo veo bien que tú te quejes de vez en cuando, ¿vale? De vez en cuando, porque comentarios malos tenemos todos los días, todos los que nos exponemos, y yo no puedo estar todos los días subiendo ni una historia, ni un canal, ni un vídeo al canal de YouTube, diciendo hay que ver qué me han puesto a esto, no se puede estar así. Entonces, primero, hay que saber digerir. Segundo, si se sobrepasan o bloqueas o demandas, una vez dos, pero aquí el error creo que ha estado, ni más ni menos, en mencionar a la marea azul. Marea de pedo, ¿eh? Repito, que ha dicho. Señor de gran poder, ¿eh? ¿Dónde vamos a llegar a esta sociedad? A ver, que yo he ido a un programa, hice un par de entrevistas, hablé, como tantos han hablado, que no han parado en su vida, que tampoco es que, y ahí defendiendo a la Virgen María, ni la Virgen María ni nada, hasta la toto no me tienen, de verdad. Claro, pero lo que ellos han defendido es lo que están haciendo. No, no, pero lo peor es que son un indio cuatro psicópatas y medio y me quieren arruinar la vida, pero es que yo me meto en sus perfiles porque, a ver, cuando te insultan constantemente, pues tú dices, ¿a ver quién me está insultando? Señor, hace 60 años, de tía que tiene nietos, tiene hijos que tiene, por favor, los que estéis aquí, que somos pocos, mucho, me da igual. Meternos en mis redes. Que yo no estoy queriendo defender y quiero darlo claro, aunque creo que me entendéis y me conocéis, no quiero defender a las personas que la están criticando de esa manera, es decir, que le digan que si la ropa, que si que te crees, que si que fea eres, yo eso no lo voy a, no lo voy a tapar, evidentemente, todo lo contrario, soy el primero que, en este sentido, estoy con Analuque, lo que creo que lo que falla es meter a la marea azul y en agruparlos, ¿no? En agruparlos como si todos fueran, meterlos todos en el mismo saco, ¿no? Al fin y al cabo. Es que es una cosa, hay personas que no les puede gustar, hasta ahí, claro, es horrible esta manera, de verdad, es que sé que son ellos, quieren arruinarlo todo y que se creen. Es que sé que son ellos, pero vamos a ver, puede que parte de los que se hacen llamar marea azul, porque tienen el loguito, ¿no? Se ponen un loguito, marea azul, Pepita, marea azul, Juanita. No, no te digo que no, pero de verdad, en fin, yo no me metería en eso, no me metería, no me metería en eso. Esto es como cuando dicen, oye, uno del Madrid, uno del Barça, si se han peleado, no sé qué, esos no son ni del Madrid, ni del Barça, ni del Beti, ni del Sevilla, esos son unos niñatos que refugiados detrás de un escudo tienen ganas de buscar bronca, y punto, y eso no representan al fútbol. Pues esto es lo mismo, porque uno tenga un logo de la marea azul, no representa la marea azul si lo que está haciendo es meterse con otra persona, que es lo que se supone que defiende la marea azul, que no se machaque a nadie, luchar contra la injusticia. Con lo cual, aquí al decir marea azul, pues no está bien. Que van con el loguito y no sé qué, no sé cuánto, claro, pero es que mucha gente va como abanderado de cosas, pero no tendrías que haber entrado por ahí. No tendrías que creerse tan y tan especiales, no tengo en contra de que no guste o deje de gustar, es que yo no tengo problemas, yo sé quién me tiene que querer y me quieren, sé lo que tengo, dejo de tener y lo que tengo por mí sola, ¿sabes? Es que no le debo nada a nadie, eso además. Otra vez está sacando la pullita de, oye, recalcando que yo soy yo por lo que yo he hecho en Superviviente, que no por Olga Moreno, sin mencionarla evidentemente, pero está haciendo claramente alusión a Olga Moreno, ¿no? Pero, que gente mayor, y sobre todo mujeres, ¿dónde estamos llegando a esta sociedad? ¿Mujeres se meten conmigo? Vaya, por favor, meteros, vais a flipar, sí, espérate que están pegando, vaya que sea alguien de la maldita, guama, con un air daiquiri, que yo no soy famosa, soy conocida, pero de fan a poca, que yo no me considero famosa, ahora con mi texto pongo mi Instagram, pero no intento lucrarme por nada. Bueno, ahí yo discrepo, tú has ido un par de veces a Sálvame y he ido a alguna que otra entrevista, el de Luz creo que fue, ¿no? Y me imagino que habrá ido, bueno, y la exclusiva que dio contra Olga Moreno nada más salir, que no la había apoyado. Hombre, si dices que no se ha lucrado de nada, que ahora no está consiguiendo lucrarse, ¿vale? Pero es porque no está bien representada o porque ahora mismo no se puede hablar de Olga, ni de Antonio Davi en Telecinco, pero que si no, seguiría ahí. De hecho, insisto, creo que poco antes del veto, ella estuvo en Sálvame, no sé si fue en enero o en diciembre, creo que los vetos llegaron en marzo, febrero, marzo, por ahí, y ahí se cortó, pero ella fue a Sálvame y hablaron de Olga, hicieron alusión a Olga, ahí la amiga de esta amiga, nuestra amiga, en fin, y ella con la broma. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo no te estás pudiendo lucrar porque ahora mismo nadie quiere una exclusiva tuya, porque ahora mismo lo único que tienes es su TikTok, tu Instagram, que harás alguna promo de vez en cuando de Instagram para comer gratis y tal y cual, pero ya está, es lo que se te ha quedado, como hobby, como hobby. Pero es lo que hay, al final lo que os digo, se ha equivocado al meter en el saco a toda la marea azul porque haya 200, 100 personas que con un avatar de marea azul se hagan pasar por la marea azul y ya luego eso haciendo alusión a que ella es famosa o conocida, conocida, famosa no es conocida, pero porque ha estado en su previvencia y tal y cual por ella misma y que ella luchó mucho y que tal que cual y no por Olga, no la nombra, pero hace alusión, ¿no? Con lo cual, por mi parte, mal por parte de Ana Luque, que creo que sigue sin digerir lo que es el ser famosa y la crítica y segundo, ya he dicho, oye, bloqueas o demandas, una de dos, pero no te pongas encarnizadamente día sí día también a contarle que no, que si la marea de pedo, que si no paráis de criticarme, que me voy a poner la ropa que me dé la gana. No entres en ese juego porque al final vas a salir perdiendo, no por nada, sino porque le estás dando más, oye, pues mira, le hemos picado, ahora vamos a seguir. La verdad que las cosas funcionan así, se lo dije a Gloria Camila también, o sea, se lo dije, lo dije en un vídeo con Gloria Camila, cada vez que hagas un vídeo diciéndole que sufres por tu hater, que te hacen daño y tal, es como, ah, sí, sufre, ah, pues tu hater es como que le estás dando más alas, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, como siempre, respetuosos, un saludo.